¿Listo? Hola Raúl, ¿quién falta? Hola, ¿quién falta? ¿Nadie? ¿Llamos? Tres cosas, tres cosas. Una, entramos once, salimos once. Dos, a muerte con el compañero, a muerte con el compañero. Confío en mi compañero, desconfío en mi compañero. Si se equivoca, entro limpio el error. ¿De acuerdo? ¡Sí! Entonces, corran, corran, como si de esto dependiera nuestra vida. Salvo, soy intenso, propongo, corramos como si fuera una explosión. ¿De acuerdo? ¡Sí! Señor Dios mío, tu bendición imploro, no tengo tanta fuerza y energía. 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 No voy a perder la guerra malintencionada. De nuestros adversarios. De nuestros adversarios. Que suplicamos si es tu voluntad. No se acuerdes deportivamente al triunfo. No se acuerdes deportivamente al triunfo. Aceptándonos humanidad. Sienta la representación. Sienta la representación. Sienta la representación. Revalesiendo entre nosotros. La armandad y compañerismo. Para nuestra superación, para nuestra superación, social cristiania productiva, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestra madre cada día, perdonamos a nuestras ofensas como madrugas, perdonamos a nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mar, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu mente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, señala por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Con todos, amén. ¡Una, dos, tres, pues ya va!